¡Hola! 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 Nos invito a rezar un rosario. ¿Nos acompañan? Ave María Purísima, sin pecado original concebido... por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos las gracias por habernos traído a tu presencia. Hoy te ofrecemos este santo rosario y esta bendita oración. Por el eterno descanso de nuestra querida mamá Tacha, te pido, Señor, que le hayas perdonado todas sus faltas que ella haya cometido a causa de la fragilidad humana. Perdónale, Dios mío, que en tu bondad y misericordia infinita no le tengas en cuenta sus faltas. Mira, más bien el gran amor que te tuvo en esta tierra. Te pido bendiciones para esta familia, paz para su alma y resignación para sus corazones. Y a nosotros te suplico, perdones nuestras faltas, aumentes nuestra fe y nos ayudes a seguir en tu camino. Un día caminaba, muy triste por ahí. Mi corazón gritaba, ya no puedo vivir. Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti, Jesús. Decías que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte, Señor. Señor, y aquí están mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Señor mío Jesucristo, Dios hombre verdadero, Creador y Padre redentor mío. Por ser vos quien soy, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Porque eres infinitamente bueno, dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca, no cerrando alabanza. Dios mío, acude a mi socorro. Notarles, Señor, en socorrerme. Hoy meditamos los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Glorio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Alma no estés tan dormida, que en el cielo tengo flores, ven con mi madre querida, refugio de pecadores. Si gustan pueden tomar asiento. Segundo misterio de la ascensión del Señor a los cielos, Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, dale, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz. Jesús mío, perdona nuestras culpas, persérvanos del juego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y yo corre especialmente al alma, necesito de tu divina misericordia. Despierta y alma cristiana, despierta si estás dormida, mira que el Señor te llama y a su gloria te convida. El ser misterio y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que seas en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación libre de todo el mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendice, bendice, bendice alma mía. Bendice, bendice, bendice al Señor. Adora, adora, adora alma mía. Adora, adora, adora al Señor. Cuarto misterio es la asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma. Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día y perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Dale Señor el descanso eterno Que descanse en paz Jesús mío, perdona nuestras culpas Persérvanos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente a las manos necesitas De tu divina misericordia Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre El que viene a mí no tendrá sed Nadie viene a mí Si mi Padre no lo llama Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré En el día final Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré En el día final Sinto miseria La coronación de Nuestra Señora Como Reina de Cielos y Tierra Padre Nuestro que estés en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagas tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo María Madre de gracia Madre de misericordia Dale Señor Que descanse en paz Jesús mío Perdona nuestras culpas Presérvanos del juego del infierno Lleva al cielo Todas las almas Y socorro especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Madre Eres ternura Eres Una flor Blanca Y preciosa Llena Llena De amor Sí Señora Ven a mí Ven 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 a mí Cúbrenos Con tu manto Lleno De amor Oh Soberano Santuario Madre El Verbo Eterno Emperatriz Poderosa Los mortales Consuelo Y danos Pueces de alma Dios Esa La Madre Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Antes del parto En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que ilumines Y el alma De mamá Tacha Para que la salves Porque llena Es de gracia El Señor Es contigo Bendito Es entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Dios Dios Esa La Madre Santísima Madre De Dios Hijo Virgen Purísima En el parto En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la alientes Y el alma De mamá Tacha Para que la salves Porque llena Es de gracia El Señor Es contigo Bendito Es entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Dios Dios La Madre De Dios Esa La Madre De Dios En el parto En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la enflames Y el alma De mamá Tacha Para que la salves Porque llena Es de gracia El Señor Es contigo Bendito Es entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Ruegale a Jesús Que perdone su alma Que la lleve al cielo Que por ella ha muerto Clavado en la cruz Dios es la emergentísima Templo Lo trono y sagrado De la Santísima Y Agustís Minatrididad Virgen concebidas En la culpa Del pecado original Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Dios te salve Y esperanza en nuestro Señor Te llamamos A los hijos Dejo A ti Suspiramos Y me Dejo De este valle De la carne Que apueste Que la jugada Nuestra Vuelven nosotros Esos Misericordiosos Y después De donde Espiero Puesenos A Jesús Fruto Bendito De tu vientre Oh Clemente Obviéndonos todos Espíritu Santo Que eres Dios Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Virgen Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Venerable Virgen Laudable Virgen Poderosa Virgen Misericordiosa Virgen Fiel Espejo Justicia Trono de la Eterna Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso de la Verdadera Devoción Vaso Precioso de la Gracia Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio a los Pecadores Consolador a los Afligidos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de las Vírgenes Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de todos los Santos Reina considerada sin la culpa del pecado original María elevada a los Cielos Reina de los Mexicanos Reina de las Familias Reina del Santísimo Rosario Reina de la Paz Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Perdónala Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Cordero de Dios que borra los pecados del mundo En piedad de la Másericordia de su alma Bajo tamparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecia las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos siempre de todo peligro O virgen llena de gloria y bendición Ruega por ella y por nosotros su Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y merecedores De alcanzar las debilas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Por estos miserios santos de que hemos hecho recuerdo Te pedimos, oh María de la Paz Santa Lomento La exaltación de la Iglesia del Papa Mejor de siempre De la Nación Mexicana De la Unión y del feliz Gobierno Que el gentil conozca a Dios Que el hereje de a su hierro Ellos y todos los pecadores Tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos Se libre del cautiverio Goce fuerte en la vegante De salud de los enfermos Que en el purgatorio Logre las ánimas de frigerio Y que este Santo Rosario Tenga un momento tan completo En toda la cristiandad Que alcancemos por su medida Y alabar a Dios Y gozar de su compañía en el cielo Amén Señor Dios Que nos dejaste las señales benditas De tu pasión santísima La sábana santa En la cual fue envuelto Tu cuerpo santísimo Cuando por José y María Fuiste bajado de la cruz Concédenos Oh Señor Oh Piedosísimo Señor Que por tu muerte Y sepultura santa Te sirvas llevar a descansar El alma de tu hija Amatacha Que la trasladéis A la gloria De los bienaventurados Donde te alaben Y te bendigan Con todos los santos Dios Por todos los siglos De los siglos santos Amén Dale Señor El descanso eterno Que descanse en paz Así sea Sea bendito Y alabado El santísimo Sacramento Sea bendito Y alabado El santísimo Sacramento Corazón Corazón de mi Cielo Corazón de mi Jesús No me olvides Ni un momento Levántate pecador verás la calle regada, levántate pecador, verás la calle regada, con sangre del Redentor, que dejó en la madrugada, con sangre del Redentor, que dejó en la madrugada, santísimo sacramento, Hijo del Eterno Padre, santísimo sacramento, Hijo del Eterno Padre, alumbra mi entendimiento, para que mi alma se salve, alumbra mi entendimiento, para que mi alma se salve. Cuando sepas José Santo que se acerca a mi partida, así mi tiende tu mano generosa y compasiva, así mi corazón será firme, será fuerte contra toda tentación a la hora de la muerte, amén. Recibe Padre Clementísimo este pequeño servicio, junto con la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo bueno que ya ha hecho, recibeselo por benignidad, y lo malo que ya ha hecho, perdónaselo por piedad, y dales vida y descanso a las benditas almas del purgatorio, amén. Sea eternamente bendito y alabado el santísimo sacramento del altar, la limpia, pura e inmaculada concepción de Nuestra Señora la Virgen María, Madre de Dios concebida en gracia desde el primer instante de su ser, de su purísimo ser natural, amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, alabado sea el santísimo sacramento del altar, alabado sea el santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, por el corazón de Jesús sacramental. ¿Quién murió por mí en la cruz? Jesús. ¿Quién es la esperanza mía? María. ¿A quién por patrón tendré? José. Muy confiados estaremos en recibir el perdón teniendo en nuestros corazones, a Jesús. María José, que su alma y la de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía, ni de noche ni de día, por tu limpia concepción, para que en la hora de nuestras muertes estés en nuestra compañía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos protejas tanto como pertenece a la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan ni te aman. Que la salva de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. En el jardín de Dios hay muchas flores, las rosas más hermosas que podamos imaginar, y el bien conoce a cada una de ellas, pues fuimos bien pensados, hechos por sus manos. De pronto vemos rosas especiales, cumpliendo la tarea encomendada por Dios, y cuando una de sus rosas ha perfumado lo suficiente, la toma entre sus manos y se la lleva con él. Le dice, misión cumplida, ahora estarás conmigo, vistiendo en mi mesa por siempre. Y cuando una de sus rosas ha perfumado lo suficiente, la toma entre sus manos y se la lleva con él. Le dice, misión cumplida, ahora estarás conmigo, vistiendo de mi mesa por siempre. ¡Ven conmigo! ¡Ave María Purísima! Por la Real de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.